Hola abejitas científicas trabajadoras, vamos a aprender el motor de nuestro cerebro, run 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 run, nuestras alitas de abejitas científicas trabajadoras, nuestras antenitas que estén bien bien amarraditas para entrar a la magia de la lectura, la una, las dos y a las tres y nuestro citó corazón juguetón nos va a cuidar nuestra varita mágica para leer juntos este libro tan bonito que se llama insectos para el almuerzo es un libro escrito por marjorie faclam ilustrado por silvia long este libro lo vamos a leer en español y también en inglés en otro vídeo vamos a darle vuelta y mira los insectos que hay aquí en la portada una mariposa una mantis una oruga un escarabajo unas mariquitas que bonito hay la araña pero la araña no es un insecto recuerda que los insectos tienen seis patas y las arañas tienen ocho patas por lo tanto no es un insecto y aquí está la página del título de nuevo insectos para el almuerzo y vamos a ver qué dice en esta página si tu almuerzo fuera un insecto quien podrías ser tal vez un trepatroncos que insectos quiere comer aquí está el trepatroncos es ese pájaro o ave ven aquí está la mariposa las hormigas son insectos la mariposa y las hormigas mira aquí hay una araña una mosca la mosca si es un insecto tiene seis patas y antenas aquí están hormigas también son insectos y la araña se las va a comer o quizás una araña atrapando una mosca a la araña le gustan comer moscas o un murciélago en pos de insectos que por el cielo embosca ves una palomilla es un insecto y el murciélago se va a comer estas palomillas el murciélago es un mamífero no es un insecto mira aquí la salamandra ah no dice gecko podrías ser un gecko y mira el gecko va a comer mariquitas no sé si como arañas la cucaracha es un insecto tiene seis patas tres partes de su cuerpo y dos antenas o tal vez un ratoncillo comiendo muchos insectos como el mejor platillo ahí está el ratoncillo podría ser una musaraña no satisfecha con el almuerzo masticando todo el día tantos insectos con esfuerzo aquí está esta es la musaraña que anda comiendo insectos todo el día aquí está comiendo una libélula la libélula es un insecto quizás seas un sapo quien con una lengüetada atrapa una mosca así como nada ves aquí está el sapo y con la lengua ves con una mosca que si es un insecto la mosca ves aquí hay una libélula también es un insecto la libélula y aquí hay un escarabajo que también es un insecto aquí en la esquina superior derecha vemos a otro insecto un escarabajo verde mira una mantis o tal vez una mantis lista para comer a cualquier insecto incauto que se deje aprender ajá esta mantis está muy atenta buscando su comida un insecto incauto quiere decir que estaba distraído y no se dio cuenta que se lo iban a comer y ¡zas! se lo comieron podría ser una trucha en un riachuelo buscando insectos voladores y que no tengan anzuelo aquí están las libélulas los insectos que son libélulas la trucha aquí está nadando bajo el agua y buscando su comida que son estos insectos podría ser un oso goloso en busca de miel sorprendido que las abejas saben ricas también mmm que rico mira este oso se está comiendo la miel aquí está el panal de abejas y aquí están las abejas volando las abejas si son insectos tienen tres partes del cuerpo cabeza tórax y abdomen tienen seis patas tres de cada lado dos antenas y alas o quizás un oso hormiguero de lengua larga y pegajosa sorbiendo hormigas y termitas de manera asombrosa pues fíjate aquí está el oso hormiguero que está comiendo hormigas y termitas aquí este es una torre una casa de termitas tanto las termitas como las hormigas si son insectos recuerda los insectos tienen tres partes de su cuerpo cabeza tórax abdomen seis patas dos antenas y alas casi todos tienen alas podría ser una planta incapaz de perseguir una limaña sino que paciente aguarda a que la comida le caiga con maña ves aquí está esta planta y ahí está la mosca cayéndole y pues la planta se va a comer esta mosca ahí está una mariposa otra mariposa otra mariposa todas son insectos las mariposas todas son insectos si tu almuerzo fuera un insecto se podría tratar de ti saboreando insectos asados así mira estas niñas están comiendo insectos hay lugares del mundo en donde si se comen las hormigas y otros insectos tú has comido algún insecto piensa un momento platica conversa con tu familia y pregúntales qué insectos han comido si es que han comido insectos y colorín colorado este cuento se ha terminado no 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 no